Para muchos su perro es su mejor amigo y la historia de este vídeo nos demuestra nuevamente la bondad de estos animales y la capacidad increíble que tienen para convertirse en los mejores amigos. Todo gira en torno a Bunny, un husky ciego de 4 años de edad que fue rescatado por el refugio Rushton Dog Rescue. Victoria, su madre adoptiva, comentó que el primer día que llegó a su casa estaba algo asustado, algo esperable si estaba llegando a un lugar completamente nuevo para él y que por su ceguera lo confundía demasiado. Afortunadamente este animalito conoció a su hermano, quien más que un amigo se convirtió en su protector, otro hermoso perrito llamado Wookie. Según comentó Victoria, desde que este animalito ciego llegó a casa, Wookie de alguna forma comprendió que no podía ver, por lo que siempre se mantuvo a su lado, acurrucándose y ayudándolo a caminar por la casa y conocer todo a la perfección, para luego no chocar con los muebles o cosas por el estilo. Pero lo que hizo recientemente y que luego Victoria compartió en las redes sociales, nos dejó sin palabras. Al ser ciego, Bunny le tenía pánico a las escaleras. Después de varias semanas, ya conocía toda la casa y no tenía problemas para moverse, pero subir y bajar escaleras era su debilidad. Aquí fue cuando Wookie hizo lo más hermoso. Como un hermano mayor, subía y bajaba las escaleras, siempre al lado de Bunny, como enseñándole que no había nada de qué temer y que en caso de cualquier inconveniente, él iba a estar para ayudarlo. El vídeo que luego Victoria compartió en las redes sociales como vio a miles de personas, al ver la gran bondad de este perro por ayudar a su hermanito. Un valor que muchos seres humanos han olvidado. Ver este hermoso vídeo nos recuerda lo mucho que debemos mejorar como sociedad. Es difícil encontrar personas dispuestas a ayudar a los demás. La mayoría solo intenta sobresalir y dejar a quien más lo necesita a un lado. Pero espero que la hermosa acción por parte de Wookie con su hermano menor, nos motive a cambiar para mejor. Ahora dime, ¿Qué tal te pareció esta hermosa historia de vida? ¿Alguna vez habías visto algo parecido? Dímelo en los comentarios y no olvides compartir este vídeo con todos tus amigos. A abgespeactic, no olvides suscribirte a mi canal. Estar a mi canal. Todas las redes sociales, me tomств Musical 6 o 9 o 10 o 11 de иo 11 de octubre, F Th